Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo que os traje el nuevo vídeo el miércoles de Misterio y esta semana os traigo el domingo, este vídeo extra, que son de compritas y sí, he ido dos veces a Primark y he pecado unas cosillas, así que os las voy a enseñar así que, ¡dentro vídeo! Bueno, en primer lugar me compré esta camiseta blanca, que yo blanco tengo poco y me gusta, de manga corta y pone Following My Dreams y bueno, es sencillita, es anchita y es una talla S y el precio, pues no lo pone, pero creo que eran 6 euros, no estoy muy segura y bueno, es muy fresquita y muy cómoda esta, militar, que a mí me encanta lo militar también es una S y veis, 6 euritos y deciros que esta estaba en la sección de chicos, ¿vale? o sea, que la tenéis que buscar en la sección de chicos y por eso me cojo una talla muy pequeña porque son anchotas no me he probado nada de este vídeo, o sea, para este vídeo nada más que la camiseta que llevo puesta porque es que he tenido una semana de no parar así que, espero que todo me esté bien porque estas cosas, ya veis quedan bien, o sea, son camisetas de manga corta y algún pantalón que sabéis que hay mucho de Disney de Marvel de superhéroes, de todo y esta vez me he cogido la del Capitán América porque a mí me gusta mucho el Capitán América y nada, también es blanca como os he dicho me he dado por el blanco porque tengo pocas cosas y el escudito del Capitán América está súper chula esta sí que valía un poquito más cara porque es de Marvel y, pero bueno, es un euro más valía 7 euritos no sé si lo vais a ver bien por ahí y, nada, esta tampoco me la he probado es una talla no sé qué talla es XS porque estaba en la sección de chicos es que la ropa chula la tienen los chicos y los niños los niños también tienen unas camisetas de manga corta que me encantan pero claro, ahí ya depende, eh hay tallas de primar que son de niños de 13, 14 años y es que son así, eh o sea, te valen perfectamente pero suelo ir a las de chicos que me gustan más y por eso es una XS hace que no me compre un pantalón años luz porque tengo los mismos de siempre y algunos están ya desgastados otros no están grandes otros pequeños casi todos pequeños y bueno, pues sigo gastando la 38 o sea, no sé cómo me lo hago a lo mejor es que al tiempo pues se encogen o han cedido pero mirad sigue siendo la 38 es un vaquero clarito que ahora os lo enseño el precio era 13 euros no lo vais a ver bien por ahí pero ya os digo que son 13 euros no he quitado ni las etiquetas y nada es un vaquero elástico que lo quiero estrenar hoy la ropa por eso he dicho voy a ponerme a grabar para poder estrenar algo porque esto lo compré el martes y fijaros lo tenía guardado en una bolsa para poder haceros el vídeo y no he tenido tiempo así que nada es un vaquero elástico color clarito que de este color parecido clarito tengo uno pero es súper alto este más o menos es intermedio a mí me llega por el ombligo más o menos y es súper cómodo la verdad o sea que los vaqueros de primar creo que nunca me he comprado un vaquero en primar y están súper bien había unos cuantos este en oscuro también me gustó pero es que ya tengo pantalones Amemus Disney es de Mulan lleva el símbolo aquí este que es de de japonés no sé exactamente lo que es y este es el dragoncito que salía en la peli de dibujos de Mulan creo que se llamaba Musu o algo así no sé dejadme en los comentarios yo ya no me acuerdo pero a mí me encantaba el dragoncito y si os digo la verdad ya no me acuerdo de la película la vi cuando era pequeña y es que ni me acuerdo luego las mangas lleva por aquí como símbolos japoneses en las dos mangas lleva capucha como veis como veis en las dos mangas llevan los símbolos por delante lleva los dragones así con el símbolo y por detrás debajo de la capucha que no se va a ver mucho porque es que queda justo debajo de la capucha pone Mulan y Disney pero ya os digo queda debajo de la capucha vale por detrás es así color gris eso sí es cortita cortita intermedia si levanta los brazos se levanta vale a mí me encantan las sudaderas largas anchitas pero las que me gustan es que ahora las hacen cortas se llevan así ¿lo veis? a ver me lo voy a poner para que lo veáis yo el pantalón de pijama debajo llega cortito justo vale y si levanta los brazos ya os digo que se queda más corta esto pues supongo con un pantalón de tiro alto queda bien o yo como soy muy friolera ahora es que está haciendo calor y estoy en casa y por eso me he puesto la manga corta pero en cuanto salga en la calle me pongo otra vez el cuello vuelto y pega también pues eso con algo gris debajo si lo queréis más larguito para cuando levantéis los brazos pues no se os vea la pancita porque a mí no me gusta si me vea la panza y este también era un poquito más caro es una talla S y 14 euros 14 euritos porque es Disney ya os digo las cosas de Disney Marvel y todo esto pues son un poquito más caras tangas a ver también hace un montón que no me compro tangas porque no sé no voy de estreno la verdad no sé si me estará esto porque es que a ver había una oferta que era una bolsita con 5 tangas y valían un euro y Dios que por un euro nos lo tenemos que llevar fui con mi amiga Tere un pesito Tere desde aquí y y nada y cogemos la es que es una XS vale yo creo que aquí el culamen no me va a entrar pero no sé puede que sí porque ella me dijo es elástico y da mucha talla yo creo que esto va a desaparecer directamente pero compramos la bolsa de los 5 y ella me dio 2 vale entonces ya me los probaré y ya os digo están a 1 euro pero por qué porque es la talla más pequeña la XS vale ahí aseguro que le vienen y y habían el mismo modelo ya si pasabas a una S que a lo mejor era la mía valían 3 euros o 3 y pico no estoy segura pero era 1 euro tan barato por la talla por la talla que era muy pequeña y se ve que no se la lleva nadie pero bueno que era una oferta también con etiqueta roja por si os interesa ahí la tenéis no os lo recomiendo para nada pero para eso estamos también para enseñaros cositas a ver si os gustan os las podéis comprar y otras que son un desastre y no os las recomiendo a ver habían en sección de maquillaje habían unos labiales que ya los he abierto ya os lo voy a enseñar venían en estas cajitas valían antes a 2 euros lo podéis ver por aquí y ahora valían a 1 euro cada uno y como no me decidí hasta en color rosa y rojo no vi otro color vi rosa y rojo pues me cogí los dos pero es que es un desastre parece o sea está en maquillaje de adulto y parece de niño parece no pinta bien ahora os lo voy a enseñar en la mano vale y el rojo pone que es candy será como sabor a caramelo o huele a caramelo o algo así y el rosa a vainilla vale y os lo voy a enseñar por dentro porque es doble el pintalabios vale por un lado lleva como el cacao que está seco vale o sea os digo que no que no que no que está seco está más duro que una piedra y esto no hidrata ni hace nada vale porque en primero te pondrías el color supongo y luego lo hidratas y este es el rojo y diréis que bonito es que no pinta o sea mirad eh os lo voy a enseñar en la mano pinta como a trozos es que no sé si lo vais a ver bien es más que rojo parece como fresa y no no pinta bien no pinta así que se te vea chulo este es de primar también de hace mucho mucho tiempo de gel y es permanente te lo pones era de gel y se seca y es fijo y a mi este es el que más me encantó no parece de primar y esto pues es un desastre el rosa es igual me voy a pintar para que lo veáis pero es que el rosa es más desastre todavía vale el rosa ya es para tirarlo directamente al primer contenedor que veáis pues eso para que no os lo compréis porque veis un euro ah pues no habéis tirado dos euros a la basura es que no pinta es que no se ve y es un más que rosa es como un blanco muerto o sea mirad es que ni se ve pero en los labios parece que vas de carnaval es un yo esto parece de niña para que se pinten de hecho no me lo he puesto en los labios pero se lo voy a dar a Dafne que vino con nosotras y desde aquí le quiero mandar un saludito a hola Dafne que sé que siempre ve mis vídeos y me hacía ilusión hoy mandarle un saludo y se vino con nosotras al primar a comprar estas cositas y ella se compró el rosa que se le rompió así que yo creo que se lo voy a dar a ella porque yo no lo voy a utilizar y lo veo más para niño la verdad para nena y nada así que Dafne te mando un saludito muy grande que ella tiene ilusión un día en salir en un vídeo en mi canal así que a ver cuando grabamos un vídeo juntas por ahí y sales en el rincón de Karol un besito muy grande que se me había olvidado enseñaros la mochila de primar que me compré que es súper bonita y como ya la he empezado a usar pues se me había olvidado 10 euritos es así como imitando piel lleva un bolsillito aquí fuera y las dos asitas y por dentro pues bueno lleva un bolsillito interior dos pequeñitos aquí a los lados y el fondo está súper chula y se me había olvidado enseñarosla yo digo por si les gusta 10 euritos vale pues hasta aquí el vídeo de hoy de todas las compritas y lo que os quería contar es que bueno ya sabéis que los vídeos de misterios siguen en el canal porque este es lo que más estoy haciendo ahora lo que más me gusta y de compras sí siguen vídeos de compras de curiosidades pero claro si hay un momento que no tengo así nada que contaros nada nuevo no compro nada porque esto es porque me fui con ella a acompañarla y al final peque y compré yo también pero si no compré ya nada pues no os enseño nada así que tengo que haceros un vídeo del express que sí que os gusta mucho y me han llegado un montón de cosas y ahí lo tengo todo que ya no sé si lo voy a poder agrupar para enseñaros todo lo que me llevo lo que pasa que es casi todo de uñas para hacerse las uñas acrílicas que ahora no las llevo y bueno pues también os puede interesar y ahora lo que más son los de misterio ya os lo digo el miércoles que viene hoy estamos a domingo estaremos a domingo cuando veáis este vídeo y el miércoles que viene seguramente habrá vídeo de misterio que hemos ido a un sitio abandonado y seguro que os gusta es un poquito distinto porque tiene un poco de todo esta vez no lo hemos hecho igual así que a ver si os gusta mucho y nada ya sabéis no olvidéis suscribiros aquí por abajo y darle like porque es gratis y nos hace muy feliz no sé para qué sirve la verdad porque a mí no me está sirviendo de nada pero yo os lo agradezco ¿sabéis para qué me sirve? para ver que os gustan los vídeos que estáis ahí y que por lo menos pues sigo haciendo vídeos por vosotros también porque si no esto que hacemos pues no tendría mucho sentido si no nos veis y no cuesta nada darle un like y también dejarme en comentarios pues todo lo que os apetezca y yo los leo todos y os contesto y así por lo menos sé que estáis ahí y que os gustan los vídeos y nada creo que no os tengo nada más que contar nos vemos en el próximo vídeo de misterio o de compras o de haul o de vlog de un montón de cosas y nos vemos en el próximo vídeo bye